San Martín y no podemos arrancar sin un café así que estamos en McDonald's que es nuestro sponsor del desayuno de cada uno de los días que nos levantamos a horas locas como las 3 y media de la mañana como hoy, así que esperando un cafecito y terminamos de buscar el equipo y partimos hacia San Martín ah, me estoy tomando un café un bañanero son las 5 menos 10 de la mañana ya estamos cargando todo en el estudio estamos con el equipo completo y nos vamos rumbo al departamento de San Martín para fotografiar sus reinas, tenía muchas ganas de ir a San Martín, tengo muchos amigos en San Martín, van a ver un par de amigos fotógrafos de la zona este, así que hoy va a estar muy divertida, solamente nos quedan 4 reinas, después de San Martín nos van a quedar 3, así que ya es la recta final de este gran reinas como reinas en plazas el proyecto básicamente es un proyecto que se llama reinas como reinas que la síntesis es hacerle fotos a todas las reinas como si fueran reinas de verdad, como si fuese a reinar San Martín, así que básicamente la idea es sacarlas como, retratarlas como mujeres líderes, independientes, fuertes de la identidad de San Martín Estudia es un 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora vamos a las imágenes lindas de ellas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!